Ok, nos encontramos con la hermana Little Boy, ella es Silvia Fernández, ella quiere dar una palabra de agradecimiento a este público que esté unido a la causa de Free Little Boy. Hola, yo soy Silvia Fernández, gracias a todos los que nos vinieron a apoyar, de parte de mi hermano, mi mamá, bueno de toda la familia, gracias, hoy por él, mañana puede ser por cualquiera de nosotros, gracias. Bueno, ya ustedes saben, es Silvia Fernández, gracias a todos ustedes que están colaborando con el Free Little Boy, gracias de todo corazón.